¿Cuáles son las dos partes? Son dos partes. Hacemos dos partes. Una parte va a ser más canciones de murga, lo que yo suelo hacer, aparte solo. Y después una segunda parte más de folclore, chacarera, gato, samba. Buenas tardes, noches. Mi nombre es Nano Ayara. Nacido en la ciudad de Formosa, pero malcriado en la ciudad de Neuquén, y de Plotiel, más precisamente. Estoy tratando de hacer una propuesta que me identifique un poco, que, como te decía en un principio, canciones de murga, la murga estilo porteña o argentina, y canciones del cancionero uruguayo también, que es con lo que, más o menos, yo me largue solo por primera vez, cuando era un poco más joven que ahora. Y después, obviamente, el folclore, que no lo puedo dejar, porque me encanta. Entonces, hacer gatos, chacareras, zambas, escondidos, bailecitos. Tenemos uno. Y, bueno, estos son mis hermanos, del camino. Marcos Paineville. De acá a la ciudad de Neuquén. Cristian Fernández. Carlos Fernando. Carlos Alberto Fernández. Excelente músico. Tiene un montón de proyectos hermosos. Igual que el Marcos. Son gente que me enseñaron mucho. Muchísimo. Cuando recién arrancaba a tocar la guitarra, me acuerdo que él me enseñaba, no me enseñaba, a él le fue mejor en la cuestión de la guitarra. Ya me quedé en la pércuma. Pero sí, es... compañeros de hace años, hermanos. No quiero olvidarme de agradecer a la productora, a Redención Producciones, quien nos convocó para Los Domingos del Valle, acá en el casino. Así que es un placer enorme poder estar acá. A la ciudad de Neuquén. Porque soy un rato ahí. En el marco. 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 Oh 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 oh-oh oh oh oh-oh-oh-oh-oh-oh. Estuvo jeres que no lo, no hubo propondie. No te cargas el chico que se te va a dar un bebé A vivir es importante, dar solo lo que tienes Un poquito pierda en mis manos, mi verdad que habrá nacer Un poquito pierda en mis manos, mi verdad que habrá nacer